Bien, el presidente en el fin de semana dijo que siente culpa por la capital, porque dice que la capital es opulenta y bella y él estaba en el interior. Entonces a la gente del interior le dijo que siente culpa porque la capital es opulenta y bella. En fin, esto es un cambio en el orden de las prioridades, porque las culpas se sienten por lo general por lo que falta y no por lo que está bien, por lo que está mal es la culpa, no por lo que está bien. Primero pongamos las cosas en su contexto, creo que la capital es una ciudad linda, no sé si tan opulenta como dice el presidente, pero sí le faltan muchas cosas. Le falta más seguridad, tiene barrios carenciados, muchos barrios carenciados, le falta terminar las obras públicas que se suspendieron por la pandemia y tiene que recobrar la actividad económica que supo tener y que está ahora con muchos negocios y pymes cerradas. Yo creo que lo que Alberto debió decir era que el peronismo necesita una autocrítica con lo que le pasa a la Argentina, necesita una autocrítica. La mayoría de las provincias del interior, la inmensa mayoría de las provincias del interior, fueron gobernadas por peronistas en los últimos 37 años de vida democrática. Es decir, que si el interior está mal, no es culpa de que la capital está bien, sino de que los gobernantes fueron malos. A todo esto hay que decir también, para poner las cosas en un contexto internacional, porque si no estamos mirándonos el ombligo todo el tiempo, que salvo algunas excepciones, por lo general la capital de los países son las más bellas y las más, digamos, opulentas en el sentido que lo dijo el presidente. Hay excepciones. En Estados Unidos, por ejemplo, Nueva York no es la capital de Estados Unidos, es Washington, y sin embargo Nueva York es mucho más linda y más opulenta que Estados Unidos. Estados Unidos, en Brasil, San Pablo, Río de Janeiro, son mucho más lindas que Brasilia, que es una ciudad nueva. Pero en Europa, sobre todo, las capitales, Francia tiene muchas ciudades muy lindas en el interior, ninguna tan linda como París. Y lo mismo pasa con Londres en Gran Bretaña, con Madrid en España, con Roma en Italia. Por lo general, las capitales tienen un atractivo que no tienen el interior del país. Así que el presidente también debería considerar esto. En cuanto, ahora, si lo que se refiere son a las necesidades insatisfechas de los ciudadanos, esto es, de los argentinos que viven en la capital o que viven en el interior, entonces ya la mirada debe ser hacia qué hizo el peronismo en todo este tiempo. Porque la verdad que la capital es el único distrito que, desde que se elige jefe de gobierno, nunca gobernó el peronismo clásico. Gobernó un aliado del peronismo que fue Aníbal Ibarra, pero no un peronismo clásico. Nunca, siempre perdió la elección. Y en las provincias, en cambio, como les decía, la mayoría son peronistas. Y lo que se da ahí, en muchas provincias, sobre todo en las provincias del norte, más que en las del sur, lo que se da es dirigentes políticos ricos y sociedades pobres. Esto es lo que tiene que resolver el presidente antes de sentir culpa por la capital.